Yerma Tierra Muerta Yerma Tierra Muerta es un proyecto de investigación que nace desde la obra de Federico García Lorca como punto de referencia. Queremos tomar esta obra que es Yerma tomando el tema central que es para nosotros que es el instintu versus el sistema opresor. Música No, no, no. No, no, no. No, no, no.